El ching ching de una llovista que pasó Cuando pensamos que jamás iba a ocurrir Pero el silencio robó el alquiler de la voz Y ya el gasancio de los años nos cayó Todo se fue como el final de una canción Y tal parece que de lo desalcanzó Aquel amor que una vez le prometí Tengo la llave en la maceta de la flor Junto a la puerta que mil veces traspasé Hay una nota en la cocina Pago una taza con los restos del café Dejo el ambiente de oro en tranquilidad Acoparon para el pincel de la claridad A tu vecina le encargué Que como el agua es a las tres Que no te deje el lavadero de sangre Que no te deje el lavadero de sangre Tres ¿Quién nos diría que este inicio iba a escapar? Ya tú precisas otra vez tu soledad Y yo preciso urgentemente otro color Con pedacitos de candor No se hace amor No se hace amor La culpa es oro Que lo eterno no lo es El tiempo suele ser de todo un extintor Más la pasión que tanto ardía en el pez Más la pasión que tanto ardía en el pez Más la pasión que tanto ardía en el pez Más la pasión que tanto ardía en el pez Más la pasión que tanto ardía en el pez Más la pasión que tanto ardía en el pez Más la pasión que tanto ardía en el pez A tu vecina le encargué, que como el agua es a las tres, que no te dé aquel lavadero de San Gran. Amén.